Tiene que seguir alejando. Ay, estos platos, mirámoslo que traje aquí el día, pero ya de estos ya los tengo, ya. Gracias a Dios ya. Estos ya están encargados, ya. Ay, sí, son bien dobles. Son bien dobles, y estos pesan, miren, muchachos, pero sí son bonitos. También me paran. Por quebrárselo en la cabeza al esposo. No, antes eran bien así las mamás, ¿no te acordás? Bueno, vos no te acordás. Fíjense que hablando de eso, mi abuela, la mamá de mi papi, una cuchara le zampó al hijo, le vení toda la cuchara. No, estos son bien dobles, mirámoslo. Pero de estos también ya nos los encargaron. Es que son bien bonitos. Solo estos tengo, porque no está bien lo traer. Pero, poco a poco. Va, y el precio de esas cacerolitas son 5. Estas son 5 dólares. La otra, la de tapadera. De esta, 6 dólares. 6 dólares. Está bien bonita. Yo porque a veces no me gusta tener mejor de chucha. Va, así que aquí vamos a estar. Ya colocó mi mami y algo, ¿por qué? No, este no es que tenía días de no ordenar. No, este no es que tenía días de no ordenar. No, este no es que tenía días de no ordenar. Va, Cristi, ¿por qué ella no quería seguir vendiendo, Cristina? Ya Milet de Los Ángeles. Rivera. No, Cristi, le tiene que echar ganas. Porque imagina que usted va a la escuela. Si usted quiere comprar algo, o sea, sabe que de la ganancia que le va quedando, usted puede comprar. Estos hijos buenos, mira, también para cuando dicen que les echan un olor a los pies. De estos no me acordaba que ya me los habían pedido. Estos cosas. Pues. Que le dio la palabra loca. Así están las cosas. A eso se me va a gustar. Ahí este, Cristi, la amiga Ana González, te mandaba saludos. Ayer estuvo hablando conmigo. Me dijo que te saludaran. Y ella siempre me pregunta por vos. Por mi mami. Dice que a mi mami la ve como mamá. Dice, porque ella no tuvo mamá. Ahí me está. Anoche estuve hablando con ella. Estas otras lociones son ricas, miren. Ale, mira, aquí está una sonrilla, Cristi. Esta es la que usted me regaló, va. Esta es una loción, miren, que... Es pequeña, pero huele riquísimo. Usted lava la ropa el siguiente día y el olor sigue en la ropa. Es pequeña el bote, pero huele riquísimo. Es una vibranza, este, el folleto de queso. Esta es de Lebel. Huele bien rica, esta. Es como esta, ve. Huele bien rica. Esta otra también la recomiendo, miren. Es una loción bien chiquita también, pero es bien olorosa, es un olor suave. A mí me gusta esta porque huele como a... Como a talco, o sea, un olor bien suave. Ajá, como a talco, es bien suavecita. Ajá, no, no es este, no ofende, fíjense. Igual esta, esta yo también la recomiendo, mi mami me la dio. Ajá, esa sí huele rica. Estos son como unos sprays íntimos. Y el gotero que les digo de que sí es bueno para... Mira, lo que les recomiendo es que vayan a aterrizar ahorita. Fíjense que yo no me he hecho un respon para decirles, pero las personas que ya lo usaron, este, me han hecho. Ajá. Yo hasta la vez no me he hecho ni un respon. No. Desde el... Que ahorita... De Cleire. Es poquito lo que tengo de producto. Huele. No he estado, o sea, no he estado, este, pidiendo muchas cosas. Más que todo he estado pidiendo lo que inventaron. Pero ya vamos a empezar de nuevo. ¿Y eso qué es? Este es un suero para la cara. Para hacerse más joven uno. No, este... ¿Y esto? Fíjense de que yo, este, ser un... Hay veces que me preguntan que cuáles cremas son buenas para la cara. Ajá. Porque hay gente que le gusta usar así como para... Para la ruba, no sé qué, dicen. Para la pata de gallos, a ver qué es pata de gallos. Pero yo no, fíjense, no sé cuáles son. Porque yo digo que eso es mentira, quizás. Qué huele, qué huele. Estas son muestras. Esta también huele rico. Son muestras. Esta no la tiene ahora. No. Esta es muestra también, pero es una loción bien rica. Pero estas sí huelen. Todas las lociones de Essica. La de Lebel. La de Lebel. Puede decir que son caritas, papá, pero sí huelen bien. A mí me gusta cómo huele. Esta es de Essica. Esta es nueva. Ajá, esta es una nueva que viene. Pero huele. Yo huele. Ah, esta es otra pumadita también, de para eso. Pero lo respone. Ahí lo pongo porque ella a veces ahí lo anda buscando. Aunque ella se le arruinó, sí le gustaba. Ella es un reloj. Que la Iván y Yesenia me lo habían dado. Ah, sí fue cuando mandó la caja, la amiga, miren. Sí, este. Bueno, ahí estamos. Bueno, miren, ahí tengo a los niños entretenidos. Los que hice a jugar muñecos. Saluditos para todos ahí. Bueno, ahí también te veo que comenta la... Esta la Ana González, ¿no? Que Dios me la bendiga de una manera muy especial. Y que Dios la siga guardando donde quiera que ella ande. Ya sea en su trabajo. Y así a todos los estudiantes que siempre le están apoyando, ¿no? Que Dios los guarde. Que Dios sea la quien guarde su salir y su entrar. Y que nada más lo les pase ahí en su trabajo. Y que guarde siempre a sus familias. Gracias también a todas las personas que siempre ponen comentarios de ánimo. Bueno, a veces yo no me meto a ver así comentarios que digo, es raro. Pero sí, yo veo que hay bastantes personas que de verdad le tienen cariño a uno. Y también ahí, muchas gracias, verdad, a mi familia que siempre están pendientes ahí en Virginia. La verdad es que les agradezco de todo corazón. Ellos miran el video y yo sé que ellos saben muy bien. De que yo los quiero mucho a ellos. Y muchas gracias también, verdad, por siempre estar ahí dándome ánimo. Por siempre estar conmigo en los momentos más difíciles. Dándome apoyo. La verdad es que les agradezco tanto. Porque ellos, a pesar de que están lejos, siempre están ahí. Mandándome mensajes de cómo estoy. La verdad es que les agradezco de todo corazón. Y les digo de que ustedes son muy especiales para mí también. Y que mientras Dios me tenga aquí con vida, yo siempre estaré para ustedes. Y primero Dios, de que algún día Dios me va a conceder, verdad, para podernos volver a ver. Y así también a todas las personas que tienen ese buen corazón, verdad, hacia nosotros. Que nos demuestran amistad. Les deseo lo mejor de su vida. Bueno, ahí no sé también si todavía Marisa García mira tus videos. Para que también sea Dios quien me la guarde. A su esposo, a sus hijos. Y este, muchas gracias también a ella. Porque a veces siempre me escribe. Bueno, no sé, todos los días ya no me escribe. Porque a veces creo que a veces no les queda tiempo. Pero si ella mira tus videos ahí, porque le deseo lo mejor para su vida también. Muchas gracias también por invitarla a su amistad. La verdad es que hay bastantes personas de que de verdad le toman un gran aprecio a uno. También es como Damaris Amayas. La verdad es que es una persona muy, pero muy especial para mí porque ha sido la única persona que siempre ha estado conmigo desde el principio. De todos, en todos los videos que yo salí, pues la verdad es que le agradezco mucho también a ella. Porque a pesar de que no somos familia, no somos más. Pero ya tengo un tiempo en paso ya de estarle, de tener comunicación con ella. Pues la verdad es que me admiro por su forma de serba porque no todas las personas somos así. Porque yo le digo a ella de que yo ya no la admiro como cualquier persona a ella para mí, sino que como mi propia familia. Porque ya tengo bastante tiempo ya de ella. No la conozco personalmente, pero a través de una pantalla ella me conoció. Y yo también la conozco a ella así por fotos y la verdad es que es una gran mujer. Y espero en Dios también, verdad, que todo le salga muy bien a ella en ese proceso. Y que sea Dios quien siempre la cuide y que todo le salga muy bien. Aunque yo sé de que ella muchas veces no mira los videos porque también no le queda tiempo. Pero espero en Dios que siga adelante, verdad, y todo lo que ahorita ella está esperando que sea, verdad, que sea Dios quien la cuide durante todo este tiempo para que ella pueda salir adelante. Y así, verdad, saluditos a todas las personas que están ahí siempre apoyando. Así es, así es que gracias por siempre estarnos apoyando. Se les agradece, suscríbase si todavía no estás suscrito y apóyeme siempre con los anuncios. Miren que quiero ir a ver si está la cinta ahí. Vamos a ir a comprar paletas. Sí, ahorita ahí, estar aquel día yo fui. Sí, aquel día yo fui a comprarme, ya tardecita. Y ahí me estuve con ella. Pues la verdad es que yo a la Cindy también, fíjate ese día, le digo, ahí nos estuvimos platicando. Y le digo yo, mire Cindy, hasta ahorita que estamos aquí solas, le digo, le quiero dar, le digo, las gracias. Le digo yo también, le digo yo porque nos apoyó, le digo, en los dos días ahí, en lo de mi mamá, le digo. Y la verdad le digo yo de que agradezco de todo corazón, le digo, porque, como le digo, la Cindy para mí es una buena persona, y yo siempre le digo a ella de que yo a ella no la quiero como cualquier persona también, sino como una familia, porque ella es quien también está siempre conmigo. Cuando a veces nosotros estamos pasando por malos momentos, ella siempre está aquí en las noches apoyándonos. Y créanme de que el día de que yo le conté de lo de mi mamá, que mi mamá nos había dejado, pues ella hasta dejó de ir a trabajar por estar con nosotros. Y la verdad es que le agradezco también a ella, porque estuvo en los dos días apoyándonos. Y me dijo ella, me dijo, no, no tenga pena, me dijo, porque yo la verdad, cuando se trata, me dijo, de la familia de mis hermanos, me dijo ella, yo también, me dijo, porque lo que les pasa a mis hermanos es como que me pase a mí, me dijo ella. Pues yo la verdad, le di las gracias a ella ahí, verdad, y también así todas las personas que nos apoyaron, en esos dos días, en lo de la cocina, de verdad, los agradezco de todo corazón. Y como le digo a Cindy en esos momentos, uno le digo, no, no anda bien, pues no anda en sus propios cinco, les voy a decir, uno la mente la anda bien así, no sé cómo decirles, uno no tiene cabeza para en esos momentos. Pero yo, personalmente le di las gracias a ella, y muchas gracias a ella, porque no nos dejó solas en esos momentos. Bueno, ella también me dice, yo lo hago también por usted, me dice, porque yo veo, me dice, que en cualquier cosa usted siempre también es para mí, me dice. Y la verdad es que yo soy bien así con ella y ella conmigo, no es la gran cosa, le digo yo, de que yo a veces hago por usted, le digo yo, pero yo a veces cuando hago algo, lo hago con mucha voluntad. Y ahí, verdad, también gracias a todas las personas que siempre están ahí apoyando, porque, como decimos, verdad, ahí se mira el apoyo de las personas en esos momentos. Y la verdad es que, como dicen bastantes personas, en esos momentos no hay nadie en quien pueda llenar nuestro pasillo, van las palabras más bonitas que le digan a mi hija. Pero yo sé de que Dios ha estado con nosotros, aunque sí les digo de que cada día es más difícil, ¿verdad?, porque no sé, se siente más la ausencia de las personas. Pero yo sé de que poco a poco yo me voy a ir ayudando para salir adelante. Y les digo de que yo siempre he sido alguien que me ha gustado luchar, andar siempre vendiendo y todo, pero estos días atrás me había quedado como estancada, que ya no quería, ya no quería seguir, porque la verdad es que no me sentía muy bien, pues, y entonces, pero aquí estamos siempre, como yo le digo a Cristina también, hay que echarle ganas a la vida, porque yo siempre quiero ser alguien, y me digo yo de que siempre seguirme esforzando. Y yo sé que donde quiera que mi mami esté, ella, digo yo, se va a sentir feliz al ver de que nosotros le echamos ganas a la vida también, porque mi mami, ella decía que me admiraba, porque yo siempre andaba ahí, este, rebuscándome. Y yo sé que donde quiera que ella esté, ella se va a sentir feliz de ver que yo siempre le echo ganas a la vida. No le digo, este, estoy al 100% de bien, porque no es fácil, la verdad, pero como digo, no todo el tiempo vamos a andar, digo yo, llorando. Sí, nos hace falta ahí y todo, pero la vamos a guardar en nuestro corazón. Y sí, a veces, digo yo, cuando yo sola estoy, pues, y donde me acuerdo de ella, pues, es invitable, digo yo, este, no derramar lágrimas, pero yo digo, este, porque no es fácil, pero yo siempre le voy a echar galas a la vida, mientras Dios me tenga aquí con vida. Y yo sé de que ella, que está en un lugar mejor, digo yo, donde ella ya no sufre, donde ella ya no llora, donde ella ya no siente nada, donde ella, digo, si muchas veces, a veces, le hacían desprezo, digo yo, ya ella ya no está sufriendo todo eso, si a veces ella sufría maltrato, o no sé qué yo, porque muchas veces pasan tantas cosas en nuestra vida, yo digo, ella ya está en un mejor lugar, ella está bien feliz, digo yo, porque ella está descansando, ya. Aquí nosotros que nos hemos quedado, verdad, con el vacío de ella. Pero yo sé de que poco a poco Dios nos va a ayudar, porque fíjate que la Cristina se le metió eso, desde ya cuando ella, mi mami ya no está, que me dijo de que ella no quería seguir, verdad, vendiendo, porque ella me decía, este, mami me dice, si ya no quiero seguirme, me decía, porque en verdad, me decía, la que también siempre me compraba cosas así, me decía, era mi mami, mi mami, me decía, y es cierto, porque mi mami, a veces, así por teléfono, le decía, hija, tráigame tanto de pan, o hija, tráigame unos churros, y la Cristina, hija, lo llevaba, y vengo yo, le digo, no hija, pero usted le tiene que echar ganas a la vida, siempre, aunque ella no usted, le digo yo, y ella eso, se le había metido en la mente, de que decía, ya mi mami ya no está, y es la que siempre me compraba, decía, y es algo de que, es bien difícil, pero yo le digo a ella, no le digo, no hay que quedarnos así, con los corazones, yo a veces ando vendiendo, incluso a veces me voy para donde mi tía, ellas me miran allá sonreír, ellas me miran todo, y la verdad es que, como siempre le digo a la reina, y le digo también a mi tía, muchas gracias también a ellas, porque ellas siempre me apoyan, y fíjate que un día que vine de ella, este, sentí feo, vaya no estaba mi mami ya, y vino mi tía, vaya cuando yo me venía, yo la abracé, y yo sentí bien feo, va porque dije yo, que no daría, dije yo, por sentir un abrazo de mi mami, dije yo, y vino mi tía, no sé si me echó de ver, pero yo, me salieron las lágrimas, y yo venía por la calle, ya que venía a esperar el bus, y yo venía botando mis lágrimas, porque yo decía, qué falta hace, y yo dije yo, un abrazo, o unas palabras de una mamá, y ya la noche, yo le escribí a la reina, y le dije, va, de que le daba las gracias, porque siempre ellas, verdad, siempre ellas me compran cualquier cosa, o ellas me apoyan en algo, y yo les digo, la verdad es que me siento bien con ustedes, pero si yo, delante de ellas, yo demuestro, siempre chistar, y todo, y me siento bien, estar con ellas allá, y siempre se los he dicho, pero, es bien difícil, ya cuando yo vengo a la casa, y yo estoy sola, y ahí si, digo yo, me siento bien, así va, pero la misma, viene todo aquello a mi mente, y digo yo, no tengo que estar ya triste, ya, porque, mi mami, digo yo, a ella no le gustaría, estarnos viendo tantos, o lo, así, digo yo, pero, es bien difícil, les digo, hay bastantes personas que si, si, este, entienden, porque anoche una muchacha, fíjate, me dice, yo la entiendo, me dijo, que es lo que usted siente ahorita, me dice, porque ya no tener a la mamá, me dice, es bien difícil, me dice, yo, me dijo, mi mamá ahorita lleva tres años, me dice, de que le enterré, me dice, y yo, me dijo, a mí me hace una gran falta, todavía, me dice, y yo, me dijo, la comprendo, usted, me dice, yo sé que no hay palabras, me dice, para llenarles ese vacío, que ustedes sienten, y si, veate, yo le digo, es bien difícil, la verdad, pero poco a poco, Dios nos alisa, y, y hay bastantes personas, de que, si querían mucho a mi mamá, se les mira, de que si, este, era un cariño, muy sincero, que le demostraban a ellas, porque, se ve de que si, sienten, pero, yo les digo, de que, ya ella, ya está en un mejor lugar, ya, pues, aquí, solo nos queda a nosotros, seguir adelante, y echarle ganas a la vida, y, bastantes personas, preguntan, bueno, no sé, el día que estuve ahí, con Sonia, y Luis, ahí estuvimos en la casa, pues, porque, a Luis me preguntan, que por qué yo ya no salgo, los videos de Elba, también, yo le digo, de que a veces, no es porque yo no quiera, porque yo, la verdad, le digo, me gusta mejor solo andar vendiendo, y no estar solo en la casa, es como en los videos tuyos, va, es raro que yo salga, y, bastante gente, estaba preguntando ahí, que por qué yo no salgo, y, y yo le dije, de que, no es porque yo a veces no quiera, sino que a mí me gusta, mejor andar vendiendo, y, este, ahorita, no he estado saliendo, así, así como sé salir, pero ya, ya empecé, ya, andar en que sea ahí, con unas dos cositas, pero, ahí les agradezco, también, por todas esas palabras, y por todo ese, cariño, también, que le demuestran a Cristina, pues, la verdad, es que, uno se siente bien, cuando hay personas, así, que quieren a tus hijos, también, y, de ahí, la verdad, que siempre Dios, me los cuide, que Dios, siempre los proteja, a todos ahí, especialmente, verdad, que Dios, tengo cuidado de ustedes, y que Dios, los colme, de muchas bendiciones, a todos ahí, así, gracias a todos, bendiciones, y cuidenza,